Nos llama una amiga. A ver, Manelik, dices que no viste el debate y estás opinando de él. Eso me decepciona, porque entonces, ¿de dónde obtienes esos conceptos? Y no den mi nombre, porque creo que todos ustedes están por Claudia. No, yo no estoy por Claudia, ni por Xochitl, y menos por el hombre de la sonrisa, Colgate. No, por ninguno. Yo no me quedo a verlo. Se me hace una pérdida de tiempo, pero pues sí veo algunos detalles que llaman mi atención. A mí se me hace, pues, una pérdida de tiempo. La verdad, Detel, porque a eso se dedica, al ser una periodista profesional, no tiene más importante que hacer que perder su tiempo viendo el debate. Pero no, no, a mí no aporta nada. O no se me hace que aporte nada. Y se me hace un desperdicio tanto dinero, y todos los canales pasando el debate. Y ahí, hasta los periodistas pagan muy bien por ir a moderar el debate, y los vuelve, pues, reconocidos a nivel nacional. Pero, pues, para sentarse a decir, ¿va usted? ¿Qué contesta? ¿Para eso? ¿Llevan que es que periodistas? Pues, no. No, no, no. Todo se me hace a mí un desperdicio. Claro, esa es mi opinión del debate. No, no, no. Personalmente yo veo el debate con la expectativa de encontrar una perla en las ostras que están ahí, ¿no? Bueno, pues, a lo mejor se encuentra uno el argumento clave, el intercambio definitivo que decida las cosas, que se exhiba finalmente uno a otro en una situación real. Y ayuda a conocer a los candidatos, a su carácter. Pero también conoce uno sus inhibiciones, porque cambian de personalidad. Ya Etel señaló cómo el Xochitl no es la misma en la tribuna del Senado, donde es brillante, como aquí, donde la vence el coraje. Y se queda trabada del coraje. Eso no puede funcionar para un candidato. Pues, la otra no tiene necesidad de hacer nada, ni de decir nada, con decir sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque tiene todo el aparato del Estado y del actual gobierno apoyándola. Y también toda una batería de bots que llaman a todos lados para decir, ya ganó, ya ganó, ya no se preocupe. Pero no, la cosa puede cambiar. Pues fíjate que me han... Al revés, en lugar de encontrar perlas, como dices, que las busco así como las busco en el fútbol o en algunos otros detalles, encuentro puras penas, puras tristezas, puras carencias. Así es. Limitaciones, complejos, de nuestros, puras cosas que no aportan. Eso es lo que me da de frente en los debates. Betty Díaz, en mi pueblo se llama boicot. No, fíjese que el boicot es otra cosa. Yo creo que está hablando de lo de Internet, de los reporteros. Yo creo que sí. No, el boicot es otra cosa, ¿verdad, Mario? Sí, el boicot es negarse a hacer algo que esperan que hagas. Es decir, si van a vender algún producto y se van a enriquecer mucho, el boicot implica no comprarlo. Si va a subir la carne y van a transar a todo el mundo, el boicot implica no comprar carne. Si va a ir un artista X que le cae mal a la gente, el boicot implica no ir a su concierto. El boicot es no hacer lo que te piden, negarte a hacer lo que esperan. Ese es el boicot. El sabotaje es desconectar el Wi-Fi en un debate. Ese es el sabotaje. Entonces, lo que vimos es un sabotaje, no un boicot. En México la ignorancia es tal que se confunde boicot con sabotaje. Ya no hay quien diga... Eso no es boicot. Entonces, todo el mundo llama diciendo, boicotearon, boicotearon. No es cierto, sabotearon, sabotearon. Como el chayote que se confundó. Es no comprar... Por ejemplo, no comprar perritos de raza implica un boicot. Compra puros perritos que te... Eléctricos. Que te regalen. Eléctricos o de la calle. Adopta. Adopta. Yo pensé que cuando decías la inocencia, eso se debía el sabotaje a un inocente. Ariadna Salgado. Así también su programa ha perdido audiencia por su manipulación y falta de ética. Pero no es cierto, ¿no? Creo que no vamos tan mal en la audiencia. Continúa. Pobre programa. Yo no me lo perdía, pero perdió su esencia cuando murió Héctor. Por si no está Héctor. ¿Cómo no va a perder esencia? Cuatro años, por favor. Sí va. Y sigue viéndolo. Sí, díganos por qué manipulación. No. Aquí, cada quien es libre de su cada cual. Pablo Garza. Los candidatos son como novios, ofreciendo a la futura esposa modos de vida fantásticos que luego no cumple. El mejor candidato es aquel que ofrece lo posible. Mientras no golpeen a la esposa, todo va bien. Hay un tema que llama la atención entre los analistas o quienes organizan un debate en relación a esto. Cuando un candidato habla de vamos a hacer, juntaremos esto, cambiaremos esto, habla en cuarta persona, en nosotros, es porque o no va a cumplir o porque no tiene la menor idea o porque está utilizando solamente elementos de discurso. Cambia mucho cuando dice yo voy, yo me comprometo en primera persona. Analicemos ayer quién hizo qué, porque efectivamente pues terminamos muchas veces como en qué, quién lo va a hacer al final de cuentas si todos los vamos a hacer juntos. 83 años tiene Reina Espinosa Blanca de Ciudad Neza. El debate de ayer me pareció como aventarse la culpa unos a otros. Reproches y mentiras. Estuvo muy mal. Todos parecía que estaban en el mercado. No me dejó nada bueno. Qué decepción. Alberto Ibarra, son indiferentes y se burlan tal como lo hacen ustedes cuando les critican algo del programa o su actuación. ¿De qué se admiran? No, pero nosotros aceptamos las críticas, las discutimos, ellos de plano se ven como lucerito. Y ahora es como el estándar de los políticos responder con una altanería ante las preguntas. Creo, ¿eh? Me parece soberbia que tienen... Se ha repetido. Por eso pregunto si es mi visión, mi opinión a lo mejor, o ustedes también lo han visto. Juan Velásquez, buenos días. Pienso que el debate no lo ganó nadie. Solo se dedicaron a atacarse entre ellos. Me hubiera gustado que ahondaran en sus propuestas y de cómo piensan aplicarlas. Carlos Pérez Jiménez de Guanajuato, en De Celaya, Guanajuato. Vámonos. 50 años. Dice Manelic que no vio el debate, que porque tuvo mejores cosas que hacer. Yo pienso que ha de haber estado en la cantina. Él lo ha dicho, ¿no? Ya sabemos qué clase de comunicador es. Ah, y saludos a la guapa Etel. Gracias. Las cantinas están cerradas los domingos en la noche. Estaba con una mujer.